¿Es cierto que fuiste a la academia y que no te aceptaron en la academia de Azteca? Sí, ¿cierto? No es cierto. Oye, y yo estaba de acuerdo con ellos porque, claro, yo estaba de acuerdo con ellos porque en el camino vas creando un estilo, una fórmula para poder llegar al gusto de la gente. Yo cuando fui a la academia pues no tenía ni el estilo, ni la fórmula, ni la pose, ni el porte, ni nada. Entonces, yo me acuerdo que canté una canción mía y me equivoqué con los tonos. Entonces, pues agarré la canción, ni siquiera me acuerdo cómo se llama la canción, pero me acuerdo que en mi guitarra no me acomodé y empecé a cantar muy nervioso y los tonos me estaban equivocando en la guitarra y pues obviamente me dijeron ¡El que sigue! Y luego salgo. O sea, ni siquiera entraste a cuando, o sea, nunca saliste. O sea, me puse, me escucharon y luego dijeron, el que sigue pues y ya sale, sale.